Hola, muy buenas y bienvenidos a Bases de Orilla. Yo soy Miguel y hoy vamos a hacer una mini jornada de pesca. Son ya como las 5 de la tarde, así que no tenemos mucho rato, pero vamos a ver si podemos aprovecharlo. Vamos a ver qué nos encontramos esta tarde por ahí y qué podemos hacer. Bueno, y lo que vamos a hacer es ir a esa punta de ahí, a esas piedras, y empezaremos a pescar por ahí y luego vendremos haciendo esta orilla por aquí e iremos hacia la derecha. Nos vamos yendo hacia la punta esa que os he dicho y lo que he hecho es ponerme a una distancia más o menos prudencial, más o menos una distancia que yo vea bien el agua. Y así de camino allí voy viendo si veo algún pez por ahí. Mira, de hecho creo que estoy viendo, no, pero son un par de carpas. Y voy viendo a ver la actividad sin estar parando a lanzar y eso, y eso va a ser lo que es la estrategia de hoy. Ir mirando y luego a partir de ese punto ir pescando a la orilla. Bueno, pues no he levantado ahí en esas piedras. Había pensado en poner algo, un texas o algo para pescar por el fondo, pero hay que tomar una decisión y prefiero seguir haciendo la orilla y buscando peces que ponerme ahora a pescar despacito por ahí. Y así es la pesca, luego si no pesco nada me iría a casa pensando que tenía que haber hecho eso y ya sabéis cómo es la pesca. Vamos a seguir. Mira, mira, ha salido uno, pero es pequeño. Ha salido uno pequeño. Vamos a buscar alguno aquí. Eso, yo tiro lejos para que luego pase el pueblo a la acción y no se haya escuchado un chapoteo previo. El pez no ha salido del árbol, eh. El pez ha venido del árbol, eh. El pez ha venido del árbol, eh. El pez ha venido del árbol, eh. Mira, ya me ha dado, pero lo ha perdido, eh. Vamos a probar con el trupe de veo con estos. Es que con el aire se va a mirar. Con el aire se va a ir mucho. Ahora sí. A ver, se respeta un poco el aire. Y el señor lo baja un poquito y yo puedo verlo. Mira, el pez si no me equivoco está ahí abajo. Y lo ha cogido, pero se ha soltado. Ahí. Vale, vale. Una pausita el viento. Si me da una pausita, me da una oportunidad. Ahí. Y lo quiero pasar así, cerquita del árbol y del lado. Y ahora sí que veo. Lo que no veo es el pez. Mira, mira, se lo lleva en la boca. Digo, no veo el pez. Se lo lleva en la boca. Qué bueno. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar, sí, sí. Bien, bien. Que se canse un poquito y que estire. Y lo disfrutamos también, que muchas veces sacamos los peces. Como si estuviéramos en una competición. Ahí queda ya. Eh. Aún puedo quedar el último tirón. Y ahora ya nos lo traemos. A ver. Al menos ha cambiado. Y ahí está. Pececito chulo. Bien. A ver. A ver. Al menos ha cambiado. Pececito chulo. Bien. Ya tenemos ahí. El primer pececito de la tarde. Que tendrá alquilete. O por ahí. Más o menos. Muy bonito. Muy chulo. La verdad que está. Está bastante rubio. No sé si será porque está ahí. Que le da mucho. El sol está un poco agua. Bueno, vamos a devolverlo. Que él estaba ahí en el arbolito. Bien. El primer pescadito. Vamos. Ves allá tu árbol. Bueno, pues ya veis. Una vez más se repite la historia. Con el swing bite se ha venido de la parte del árbol. No estaba en el árbol en un principio. Porque los primeros lances que he hecho ahí no ha salido ningún. He lanzado más hacia la derecha. Bueno, ya lo habéis visto. Y ha venido un par de veces. Y a partir de ahí parece que el tío se ha cobijado ahí. Y va saliendo de ahí. Pero no le ha mordido hasta esto. Una vez lo ha mordido ya confiaba en que podía pescarlo. Pero cuando no lo muerden de primera. O en los tres o cuatro primeros lances no veo un ataque. No veo difícil si no lo han atacado por lo menos una vez. Si lo han atacado una vez algo de hambre tienen. ¡Vamos! 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 ¡Ay, coño! Lo falla, ah! ¿Le va a dar? ¿Le va a dar o no? hostia pues ese estaba gordo eh a ver si es de que se ve asombrado hola que me estas contando? creo que he flipado eh, no lo se por un momento he visto una sombra enorme al lado pienso que seria un lucio no, 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 si va por ahi mira, que cojones puede ser eso hostia por ahi, la sombra es que flipas eh mira, ya ha salido un super bass hostia ha salido un super bass y le va a dar la pena que no lo voy a poder grabar ha salido un super bass pequeña si, 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 un super super bass lo que esta es flaquísimo esta flaquísimo pero esta super flaco como ha salido no se lo ha pensado mucho eh con el swimbait del Temu mirad que vas a salir de las piedras pero mirad que flaco esta esta flaquísimo lo voy a poner aquí para que veais donde me llega esta esta muy grande pero esta super flaco vamos a pesarlo bueno mira lo que hace el pez 1,450 1,450 mirad que cabeza tiene 1,450 vaya tela vamos a devolverle al agua tiene los dientes afiladisimos eh pero mira que cabeza eh ya está grande ya que cabeza tiene bueno vamos a devolverle al agua a ver si se alimenta mejor aquí tenemos el agua un poco turbia no suele gustar mucho donde el agua esta turbia pero bueno como tenemos ahí plamitas sumergidas y eso vamos a ver si alguno andara por aquí y salir a ver el swimbait voy a morderlo ahí esta ahí esta que bueno que menos antes ha sido fuerte ole esta bien guapo también eh ahora como va cogido asi que no me hace gracia meterle meterle la mano lo que hago con la otra para peces y bueno ahí esta y con el alicate le quitamos la putera ahí ahí bueno pues ahí tenemos otro gasecito bueno con el swimbait que buenas picadas da eh el swimbait pues eso otro de kilito kilito y algo tendrá muy bien vamos a dejarlo en el agua pues ya veis justo estaba diciendo que estaba ahí turbia el agua y bueno me hacía mucha gracia y ahí ha salido ahí se ha ido ahí a su agua turbia ahí va uno ahí va uno ahí va otro ahí va otro tercer vez que va eh tercer vez que va eh tercer vez que va eh esto que sería fácil esto que sería fácil podría ser que lo cogiera ahora si que lo ha cogido ahora si que lo ha cogido ahora si que lo ha cogido el cruque que bueno que bien que estan fuertes eh se mete para abajo el tío eh Vean que colores más bonitos tiene, tienen unos colores muy chulos, este se ha comido el fluke pero se lo ha comido pero bien, se lo ha comido pero el fluke ha desaparecido y el acero lo lleva, lo lleva para lado, ahí bien metido, no lo estaba tirando a viaje pero cuando lo ha tirado a viaje no se lo ha pensado, lo he cogido muy bien, pues eso otro que tener tranquilo, estamos de quileros, vamos a devolverlo al agua ahí se baña bien, salía de abajo de unas piedras se ha mojado con las zapatillas, bien, luego al no oler no me había perdido el fluke, estaba más arriba en la línea bien, cuatro peces, un rato de esquí por la tarde y mira, descalzo ahí bajando por la montaña así que no nos queda mucho rato, vamos a seguir y a ver si sacamos alguno más abajo vamos, joder, hay dos o tres bases guapos ahí, comiendo mira, mira, pues ese lo he pinchado porque va haciendo tonterías oh, pues ese lo he pinchado no sé si ahora van a subir a por él mira, mira, joder, pues estaba bien gordo, eh bueno, pues aquí me despido, despido aquí el vídeo, voy a pegar unos lances más aún voy a apurar un poquito, pero bueno, voy despidiendo del vídeo que luego os despido el vídeo a oscuras y no se ve completamente nada y ya veis como ha estado tarde, pues habremos estado cuatro horitas, cuatro horitas o así y muy bien, he tenido varias picadas, ha estado entretenido así que muy bien si os ha gustado el vídeo, dais al me gusta el vídeo de esta jornadita de tarde con unos peces, con unos bases la verdad que todos de buen tamaño suscribiros si no os habéis suscrito en el canal y le dais a la campanita para las notificaciones y así estaréis al corriente de las cosas que vamos haciendo en el canal como siempre y lo que siempre digo, que os vayan muy bien las cosas y que tengáis muy buena pesca ¡Gracias!